¿Cuándo se juega la Liga esta noche? ¿Mañana? Si ganas Madrid ya... Ah, para Madrid Es algo que haga el Barça Porque ya le queda tu patrima Si ganes... Ah, el último Ya yo lo puedo pagar Termino muy pronto Pero no queda la Sampi Vale Bueno Este límite da infinito Esto da infinito Y esto da infinito ¿Por qué? Raíz de X, raíz de un número grande Raíz de un número grande Y... Ah, bueno, que es... Perdón Es que no he visto que es X igual a infinito Entonces, esto se le sirve A multiplicar y dividirlo por el 4 Y que acabas de hacer Infinito menos infinito Es donde tenemos No es cero ni nada de eso Entonces hay que hacer conjugar Conjugarlo de A más B Es A menos B Y de A menos B es A más B ¿Vale? Ahora Ahora... Te cojo Y multiplico y divido por el conjugado Esto Le meto aquí Raíz de X más 1 Barra y D Barra y D Y aquí lo mismo Y yo te hechara esto Y yo le doy lo mismo Vale, que es esto para esto Y ahora aprovecho Que tengo Summa por diferencia Que es el cuadrado del primero El cuadrado del primero Que sería X más 1 Menos el cuadrado del segundo Que es este Un cuadrado del segundo Arriba meter 1 Y abajo un infinito más infinito Infinito más infinito Infinito más infinito Infinito más infinito Esto tiene que ser A 1 partido de infinito es Un número partido de infinito ¿A qué tienden? ¿A qué tienden? ¿A tienden? ¿A tienden? A... A cero A cero Fácil, ¿no? Sí